¿Cuáles son las mentiras de Petro? Las mentiras que había dicho el presidente Gustavo Petro para empezar el 2023 y le demostraron que no era importada al punto que hay dos plantas que producen la bienestarina en Colombia, una de Atlántico y otra en el Valle del Cauca. Primera mentira. Segunda mentira. Si es que sus amigos de banca se lo permiten, los que están en el Congreso que lo han criticado duramente por hablar de compra de aviones de combate, sobre todo porque él es un hombre de paz. La tercera mentira que habían pactado un cese bilateral con el ELN. Y ayer, me quedo en esta mentira doctor Fernando, y ayer trataba de dar la cara para explicar lo inexplicable el señor ministro del interior, quien trató pues de explicar lo inexplicable definitivamente. Alfonso Prada. Él dijo que en principio la determinación del cese al fuego empezó a raíz, oiga esto, del llamado que según el gobierno nacional recogió el clamor de las comunidades en las zonas donde hay injerencia del ELN y otras organizaciones criminales. Entonces dijo lo siguiente. El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada por el secretario general de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Mundial de Iglesias y por la comunidad internacional. Dicho de otra manera, el cese bilateral que vía decreto pretendía implementar el presidente Gustavo Petro era un capricho personal entendiendo lo que decían las comunidades en el territorio. Más no consultándoselo al mismo ELN y mucho menos informándole a la fuerza pública que se enteró a través de un trino de un Twitter de Gustavo Petro que se había decretado un cese bilateral desde las cero horas del primero de enero. Pero lo más grave es que ya se supo que con las otras organizaciones tampoco hay cese bilateral, tampoco hubo conversaciones, tampoco hay acuerdos sobre el particular. Y más grave que todo, que la mesa de negociación no sería una, la mesa de negociación sería una con el ELN, otra con el Clan del Golfo, otra con las disidencias de las FARC, otra con este, otra con aquel. Eso para donde lleva, he dicho que es una torre de papel, de manera que el presidente Petro dice mentiras y aquí nos tiene, en esta situación harto complicada. De que este anuncio espectacular que hacía Gustavo Petro y que supuestamente fue refrendado por la ONU, por el Vaticano, por todas las organizaciones internacionales de cese al fuego, tenía mucho que ver con un espectáculo para encubrir otras realidades. ¿De qué nos quiere hacer olvidar el presidente Petro? ¿Cuál es el tema que lo preocupa? Pues ya quedó visible, perfectamente visible. Y es algo harto dramático, como lo vamos a demostrar en un segundo. La inflación, queridos amigos, que no es otra cosa que el encarecimiento de los precios. La gente compra más caro, eso es la inflación, en términos bien simples dicho. La inflación es de más del 13%, la más alta en muchos años, en veintitantos años, es la más alta de todas. Pero eso no es lo que queremos destacar. Lo que queremos destacar es que en esa inflación hay grupos, actividades, servicios que tienen distinta significación y que llegan a un resultado último del 13%. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con lo que es esencial, primordial y casi que exclusivo para gran parte de los colombianos? Tener un trozo de pan para poner en su mesa, para alimentar a sus hijos, para alimentarse ellos. La comida tiene el mismo valor para todos. Vale lo mismo, pero no significa lo mismo. Para muchos lo significa todo, lo alcanza todo. Y resulta, queridos amigos, que la inflación de alimentos el año pasado estuvo por los lados del 28% anual. 28% la inflación de los alimentos. Eso para la gente más pobre, eso para los más humildes, eso para los que supuestamente votaron por Gustavo Petro, es sencillamente demoledor. Ir hoy al mercado y encontrar que las cosas que necesitan para llevar al comedor de su casa, vale un 28% más de lo que valía hace un año. Eso es sencillamente desgarrador. A todos nos afecta, pero nos afecta de manera distinta. El precio de la comida, repetimos, es igual para todos, pero no significa lo mismo para todos. Los más pobres, los más humildes, tienen en los alimentos la cuestión esencial de su supervivencia, comida. Pues la comida se subió el 28% en el año. ¿Es de eso de lo que nos quiere distraer Gustavo Petro? Es eso lo que no quiere que entendamos, que para la clase media, media baja y para los más pobres y para los informales. La cuestión de la comida es, sencillamente hablando, cuestión de vida o muerte. Y la inflación no fue del 13% para los alimentos, fue de cerca del 28%. Esto es el horror. Casi una tercera parte más. Con razón Gustavo Petro tenía que distraer la audiencia. Con razón tenía que tratar de que pensaran en cosa distinta. Pero el hambre no deja pensar en cosas distintas, señor presidente. El hambre acosa. El hambre martiriza. El hambre persigue. El hambre destruye. El hambre acaba con todo. Y el pueblo colombiano tiene hambre. Las cosas van a subir. El salario mínimo va a subir un 16%. Pero la comida, para el que tiene un salario mínimo, le subió el 28%. ¿Es eso soportable? ¿Es eso manejable? No, digámonos la verdad. Un país agrícola como es este. Un país que debiera producir comida abundante para todos. Y que la comida fuera lo que tuviera menos peso dentro de una canasta general, que es la que se mide con la inflación. Ese país es el que tiene unos niveles de inflación alimentaria sencillamente insoportables. La inflación en los alimentos. Y al lado de ese fenómeno, otro gravísimo, que es el encarecimiento del dinero. Porque para combatir la inflación, para que no tengamos estos aumentos desconsiderados en los precios, se sube la tasa de interés. Cuidado, amigos, ustedes que terminan sus vacaciones, cuidado con el endeudamiento. Estamos hablando de deudas que valen el 58% anual. Al escuchen eso, un uso de tarjeta de crédito le puede estar costando un 58% más de lo que usted aparentemente está comprando. Si lo retrasa, retrasa el cubrimiento de la tarjeta para un año del 29, 30%, si lo retrasa para seis meses. Son fenómenos que a la gente la vuelven pedazos. Los que usan crédito de tarjeta de crédito son gente generalmente humilde, generalmente humilde, que tiene en su tarjeta de crédito el recurso para resolver problemas inmediatos. No los está resolviendo. Al contrario, los está proponiendo con una tasa de interés gigantesca. Inflación de alimentos, tasa de interés disparada, dólar a 5 mil pesos. Pero dejemos ese análisis para otro día. Por lo pronto, el precio de la comida y el precio del dinero son los temas esenciales que a la gente la perturban, la martirizan, la enojan, la desconciertan. Y por eso hay que hacer circo. Circo. Tal vez los payasos del circo logren que la gente piense en cosa distinta que en el valor de la comida y que en el valor del dinero que toma en crédito porque no puede pagar de contado. Señores, la situación económica no es grave. Es gravísima. Petro quiere distraer para que no se pregunte qué incidencia va a tener en todos estos factores el subsidio que va a dar aquí y allá. Y para los viejitos y para los que son menos viejos y para las madres cabeza de familia y para estos y para aquellos, una especie de Papá Noel repartiendo dinero. ¿Y qué efecto produce eso sobre la inflación? ¿Y qué efecto produce eso sobre la tasa de interés? Había que distraer al público. Y para distraer al público, la gran noticia. Cese bilateral al fuego. Y el uno aplaude. Y el otro también. ¿Y qué cosa tan espectacular? Mentiras. Una mentira encima de otras, pero no importa. Entendamos que es un mecanismo de distracción para que la gente se separe de discutir los asuntos fundamentales. La tasa de inflación fue del 13%. Mentira para gran parte de los colombianos. Para quien la tasa de inflación se contraria saber cuánto le vale de más la comida. Y la comida está valiendo más del 28% de lo que valía hace un año. Y el que distrae el tema de su economía doméstica con el uso de una tarjeta de crédito, que sepa que la tasa de interés está por el lado del 58%. Son temas que no son para recordar. Son temas que no son para discutir. Son temas de los que vale la pena apartar a la gente. Y para eso, circo, circo, espectáculo, payasos. Toda la parafernalia que se montó alrededor del cese bilateral al fuego. Una medida de distracción para que la gente no piense en sus problemas fundamentales. El encarecimiento de la comida para llevar a su casa. Y el encarecimiento de la tasa de interés para usar una tarjeta de crédito que lo distraiga del problema esencial. Y es que no se puede pagar al contado. Gustavo Petro monta circo para distraer a la gente. ¿Será eso durable? ¿Será eso manejable? Esa es la gran pregunta que nos hacemos desde la hora de la verdad.